a quien le dijeron sucio fue al sujeto oro 24 al mejor hombre el sujeto es un sucio no eso no lo puede responder ella el sujeto es sucio o no no señores no el sujeto huele bien el sujeto huele bien también yo lo he dicho ok mi vida puede hacer que el sujeto huela bien pero tiene la boca sucia cuando abre esa boca mi amor mandar diablo a todo el mundo le mienta la madre a todo el mundo pero no a todo el hombre se le puede mencionar la maíz tu maldita madre en el show del win hicieron una especie de debate llevaron un muchacho que no sé cómo se llama no es en el show del win y mi vida informa donde luis ni corporán tiene su programa en las tardes donde está lirio y donde hay otro chico que son parte del panel resulta mi amor que mira lirio que mira ese muchacho parte del panel entonces ellos debaten temas ese es pájaro ese muchacho no 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 mi vida no 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 ni el muchacho pájaro ni luis ni tampoco bueno que uno no lo sepa allá lirio no pide disculpas allá no pide disculpas para pedir disculpas allá va el bonito mi amor de ropa y todo pero ok qué pasó mi amor en esta situación con ese muchacho el morenito el muchacho que se parece a ron y jiménez le dijo al sujeto que era sucio y el sujeto se molestó después del sujeto se grabó a que no adivinan dónde de dónde adentro de un vehículo porque que la gente se graba y le dijo al win y que le iba a dar lo suyo y la madre pero hay que ver en el contexto que él le dijo sucio porque uno puede decir hay a lo poco es sucio de boca o no puede decir esa mujer es una sucia mira creo que estaba hablando y estaban debatiendo el tema de la joven de españa y creo que él mencionó la palabra sucio en el sentido de que el sujeto era un sucio si le hizo eso a la muchacha que le pedí el tumbé de los 10 mil euros creo que no es sucio y el chapeador vamos a escuchar el contexto porque primero le dicen sucio después el sujeto responde después el winny responde como tres en uno no necesita sonido el sujeto solamente aquí suena de que con contenido explícito y que soy enseñando su miembro buscándose sonido el sujeto es sucio de que tiene grajo y cicote sí porque le dice se ve como sucio con la cabeza llena de grasa y como él hablaba de su físico no hablaba de entonces mi vida ahí estoy de acuerdo con el sujeto no con la mala palabra de mencionarle la maya luigny sino mi amor que el sujeto es un hombre el morenito es un hombre mi amor significa que los dos se pueden ir a la trompa porque usted es un freco decirle a otro hombre que dice que parece un sucio que se ve sucio que se ve graciante y todo eso pero y entonces que le dijo luigny a él o que le respondió sujeto el sujeto le respondió pero no lo acogió con el muchacho sino que lo acogió con luigny como si hubiese sido luigny el que le dijo sucio pero se escuchó que luigny y lirio le estaban diciendo como que no no te metas con el sujeto que conociendo a luigny mi amor él viene así y jucha 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 para que el otro hable mira él hizo un comentario bueno el chico pero él lo dañó como con el final pues cuando él dice que lirio de lambonazo que el hirio de un lambonazas aso y que no eso está bien mira que un artista como sujeto que ellos se colocaron con el merengue de calle solamente suene ahora mismo por escándalo o portada con mujeres en una piscina o porque diga yulaime o por estar mostrando la berenjena en redes sociales no está bien no está bien porque ellos posicionaron el género de merengue urbano y ahora están achorchados chismeando en redes sociales entonces en esta ocasión yo perdono al sujeto cuando una de las mujeres viene le dice sujeto tú eres esto que le responde tú sabes bien jocosamente pero vuelvo y repito en este caso mejor este es un hombre y el sujeto lo único que tiene que pedirle excusa a luigny y encontrar a este memoria en el emisor y entrarle a trompa por fresco vamos a ver qué le dice el sujeto porque sujeto yo soy de los que cree que el que va a dar el golpe no lo está anunciando va directamente y le da su galleta bien da y uno se entera después de que se la dieron no cuando usted amagó así como te hizo a ti en la recepción de aquí en la recepción no en el juzgado vaina a miguel ortega esa mujercita me voló de espalda mejor pero espérate que yo te agarre con estos músculos de esta nueva limón acuérdate que se ha inyectado tíralo luigny entonces tú me va a dar a mí con una vaina que inventamos nosotros en el 2007 dije que que lo tiene ahí empiecen a hablar de uno porque tú lo manda para después tú decirle a uno que fulano un muchacho bueno habla tú claro de frente tu madre tu madre tú y el elenco entero a mí me gustaría verte de frente a ti para que tú digas lo que tú dijiste a tu madre campesino el diablo porque quién es tema vamos para estar y que hablando de mí a tu madre que usted lo que debe dar un batriz sentado ahí a todos tú no sabes cómo es cuando yo me desacato yo soy un tigre que siempre estoy en mi lado me entiende por eso que yo llevo a santiago pila porque con esto nunca ha hablado mierda de mí mamá luigny entonces tú me vas a dar a mí con una vaina que inventamos nosotros en el 2007 de que 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 lo tiene ahí empiecen a hablar de uno porque tú lo manda para después tú decirle a uno que fulano un muchacho bueno habla tú claro de frente tu madre tu madre tu madre tu y el elenco entero mamá mi hijo de perra oíste 19 vulgaridades a la vez mi amor hubo que mutiarlo completo pero que él tenía que decirle al chico porque en realidad luigny no se vio en ningún momento ofendiéndolo de hecho se ve como diciéndole al chico como que no no esté hablando esos temas como que no te metas ahí no te metas con sujetos yo no vi ninguna falta de respeto de luigny para él mira particularmente antes de seguir con este tema quiero preguntarle a karen ya porque la tenemos aquí mi amor presente karen cómo estás ay barbie perdón cómo fue regalarle el carro a tu mamá karen ya por eso muy fuerte cuando yo vuelva a no verlo con este color fuerte todo barbie bien mi corazón mucho calor viéndote así tropical un poquito muere bien así el sujeto se ve sucio se ve limpio es que cada quien tiene su color ahora a mí me gustaría ver una discusión entre la mamilla y el sujeto eso tiene que ser apoteósito apoteósito pero entonces me gustaría ver un vídeo entre la mamilla y orden y el sujeto mi vida eso porque tú eres morboso particularmente aquí vuelvo y repito el sujeto lo que debería de pedirle disculpas a luigny corpora mi vida porque luigny no habló nada ni lirio fue el otro chico que le dijo cosas muy feas pero entonces vuelvo y repito pídele disculpas mi amor y dale un bono soberano luigny no está en paz ni siquiera en semana santa y le ofrece al sujeto que se enfrenten como hombres en una batalla entre luigny de golpes a quién le van ustedes al sujeto o al luigny a sujeto por el sujeto un delincuente su gesto verdad el sujeto un delincuente yo no he visto sujeto peleando nunca es verdad en cómo tú lo has visto no de ninguna manera no lo he visto peleando porque yo veo muchísima gente que dicen ay tú te imaginas la barbie y la mami jordan peleando pero la mami jordan ha dicho muchas cosas en las redes sociales pero yo no lo he visto para la trompa con una gente pero ok mi vida está la situación del sujeto que hizo ese vídeo entonces luigny le respondió tú tienes ese vídeo para ti si me lo pídemelo y no me diga que santiago va a permitir que tú lo pongas aquí no porque tiene que ver santiago no mi amor alí y yo somos los únicos dueños de los dueños de los que tú te juntas mucho amor como la mantequilla en el pan que quiere que te lo pide el vídeo de mí denme el vídeo de luigny mira zaroso el vídeo de luigny en mi contra y subo un vídeo a su cuenta de instagram y hablamos del sujeto ay tú te acuerdas el comentario que se hizo aquí el otro día estábamos hablando del alfa el jefe y el de la 30 sujeto me escribe y me dice que cómo es posible que yo permita que ponga estos muchachos que digan eso sujeto yo tengo una boca y yo a nadie le debo nada si yo quisiera decírtelo a ti lo que dijo el de la 30 te lo digo con mi boca porque algo yo tengo yo soy un hombre y tengo dos cocos igual que tú porque tú no le manchaste a edwin porque es sargento de la policía yo valoraba sujeto como persona y tú cometiste lo que yo no le perdono a nadie mencionar a mi madre que no tiene que ver nada con esto a partir de ahora usted no cuenta conmigo ni yo con usted para nada si nos vemos y nos hay que matar se nos matamos emprendió en un live en mi contra y subió un vídeo a su cuenta de instagram y hablamos del sujeto ay tú te acuerdas el comentario que se hizo aquí el otro día estábamos hablando del alfa el jefe y el de la 30 sujeto me escribe y me dice que cómo es posible que yo permita que ponga estos muchachos que digan eso sujeto yo tengo una boca y yo no te lo tomé muy personal porque cuando yo te digo cuando yo te digo no cuando alguien le dice a otra persona tu maldita madre no se está refiriendo a tu madre en cuestión en el caso del sujeto se sabe que él le mentó a la madre y le dijo varias cosas mi amor más fea ok ya aquí han normalizado esa esas palabras pero hay gente como dice ali no le molesta ahora tú tienes que saber a quién tú se lo dice a mí no me gusta yo a cualquiera le entro a galleta porque me esté mencionando mi madre que lo más sagrado para mí tú no puedes decir lo que le dé su maldita gana que lo dijo pero que tú no te lo dije tú no hiciste nada yo estoy hablando de quien me menciona mi madre no la madre lo que tú dices y cómo tú lo dices porque mucha gente dice mira madre a mí no lo cogen como normal tú sabes como checha pero ahora cuando tú lo dices de manera despectiva y ofensiva entonces ahí sí tú te molestas exhorto a la paz sujeto pídele perdón y regálale una entrevista a luis ni entonces ya hay que reflexión en semana santa qué época de reflexionar el codo mira cerveza para bajos cerveza para no además si él si me dicen la única cosa que yo puedo perdonar es si me lo dice y especifica si me dicen ahora pitoniza digo bueno pues así la hace pero la de san juan no mi amor yulay tú eres el diablo yulay por eso que mira tanta gente que me ha mandado bien no confía en esa san juanera que la san juanera son el diablo pero yo mi amor me mantengo firme